Súper emocionados de estar aquí con ustedes porque les tenemos preparado una coreografía intensa, buenísima, que les va a encantar. Oigan, sí, ya, por fin, por fin vamos a poder ver cómo nos quedó esta coreografía de Itzy, que es Wannabe, así que ahí coméntenos en las redes, pues si les gustó, si la neta nos quedó bien o si no, pueden ser honestos, nos sentimos. No nos enojamos con ustedes. No, no nos enojamos con ustedes. ¿Cómo es porque son ustedes? Y pues ahí nos pueden compartir también sus videos haciendo la coreo, ¿por qué no? Y pues mandar algunas sugerencias, si se les antoja que monten alguna en especial. Claro. Que no. Ok, ajá, y cuéntanos, ¿qué nos traes ahorita con la música? Oigan, ¿no quieren ver las mejores coreografías de K-pop? Sí, yo quiero, me muero. Estoy muy lista, estoy muy lista. Entonces, para introducirlos a todo esto del baile, lo primero es que sepan los géneros que maneja el K-pop. Ok. Siempre manejan el R&B y el Hip Hop. Es como lo primordial. Lo primordial. Hay más ritmos, pero lo primordial. Ok. Y también hay posiciones para los idols. A ver, ¿cómo es eso? Los idols pueden ser visuales, pueden ser cantantes, pueden ser raperos, bailarines. O sea, por ejemplo, si yo quisiera estar en un idol K-pop band, como que, ¿qué sería? Todo. Todo. Eso es la actitud, me gusta. Muy bien, Millie. Y vocal, y vocal. Sobre todo vocal. Yo creo que destacaría también. Ah, qué lindas. Destacarían en vocal. Qué lindas son. No las merecemos, ¿verdad? Yo ya, por favor, ya esto es demasiado amor, amigos. O sea, no puedo. Oye, Millie. No puedo. Y cuéntanos, o sea, como, ¿de qué se trata? Por ejemplo, ¿hay un integrante de G-Idle? Sujin. Ajá. Sujin, de G-Idle, de chiquita, practicó jazz y taekwondo. Y esto la ayudó a mejorar en el baile. Ok. Sí, seguro tiene un buen de control, ¿no? Claro, y justamente hizo como que la coreografía muy buena para su canal que se llama Got It o canción, ¿o qué es? La canción es Got It y la hizo para el Studio Shum, que es un canal de YouTube súper famoso en Corea, donde bailan los idols. Buenísimo, buenísimo. Ok, y luego también está IOI, que es un grupo. Ajá. Ajá, cuéntanos más. Chum Ha, chum ha, chum ha, me gusta mucho su nombre. Ok. Chum ha, antes era este, de IOI, se desintegró todo este grupo y ahora es solista. Solista. Y sube Dance Covers a su canal de YouTube igual. Me gusta, yo quiero ver sus videitos, ¿eh? Para inspirarme a hacer unas coreos así muy cool, ¿no? Y bueno, también tenemos a alguien que hizo una canción icónica latina, que creo que era Despacito, ¿no? ¿Quién era? Así es, Taming the Shining. ¡Uh! La presentó. Pero él la bailó, ¿verdad, o qué? Ajá. Él la presentó en el Music Punk de Chile. De Chile. Y está muy bueno, véanlo igual. Justo en el 2018, o sea, los latinos siempre imponiendo. ¿Y por qué no vamos a vernos un pedacito de esto que es Luis Ponzi? ¡Ah, no se crean! ¡Él, él, él! Y bueno, ya estamos de regreso con esta coreografía y estos pasos de baile que nos encantan y me dan ganas, la neta, de ser, pues, bailarín profesional, ¿no? Que estuvieron cañones, ¿no? Están increíbles. ¿Cuándo nos enseñas? Por favor. ¡Ay, ya nos enseñas! Ya estuvieron a Fabio ahí, ya los van a ver bailando, ya, 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 muchachos. Así es, y como Fabio, hay alguien que la neta baila súper cool y es una de las integrantes de este grupo que nos encanta, que es Blackpink. ¡Ah, ya sé de quién! Así es, lista. Ya sé de quién hablas. Lista de Blackpink, que es buena en todo, además de ser hermosa, véanla. ¡Véanla! ¡Ah! ¡Ah! Todos la le damos, chiquito. Ella sabe hacer de todo. De hecho, en un programa chino que se llama Youth With You, estuvo de... Jueza, ¿no? Ajá, de mentor. De mentor, ok. Mentor de baile y me dio miedo. O sea, ustedes la ven muy cute, pero... Pero era... Es firme. A mí me saca la primera, o sea, en primera es así y lo paso con ella. Me saca. Oye, y bueno, alguien más que baila súper bien es J-Hope de BTS, ¿no? Así es, junto con Jimin y Jungkook de BTS, son parte de la dance line de BTS, y son muy buenos también, son de los mejores bailarines. Es que los coreos de BTS están, o sea, que... Súper difíciles. Están tan coordinadas que neta parecen como muñequitos. ¿Está neta? Sí, o sea, como videojuego ahí, no sé. Son perfectos. Oye, y J-Hope, define ese estilo como algo como urbano, callejero. Ajá, su estilo, tanto de vestir, baile, música, es súper urbano. Y ya...